Santa Sede. Hermanos de San Juan de Dios podrían ser beatificados. Los hermanos y colaboradores de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, muertos en Monrovia, Liberia y Lunsar, Sierra Leona, atendiendo a los enfermos de la epidemia de ébola, son susceptibles de una apertura del proceso de beatificación. La nueva normativa aprobada por el Papa Francisco para la congregación de la causa de los santos da un causal más para las beatificaciones, perder la vida por el prójimo por amor de Jesús. Criterios que autorizó el Santo Padre a través del motu propio Mayorem Adilectionem, a pedido de la congregación para la causa de los santos. El hermano Jesús Etallo, superior general de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, conversó con Zenit sobre este tema. Precisó que en Liberia fallecieron los tres hermanos de la Orden, además de una religiosa de la Comunidad de las Misioneras de la Inmaculada que colaboraba con ellos, más cinco colaboradores. En Lunsar falleció un hermano y ocho colaboradores. Eran en total 18 personas las que sabían se estaban exponiendo a la muerte. La epidemia en Liberia había comenzado unos meses antes. El primer hermano conocía que se podía enfermar, pero por así decir, a él le pilló más desprevenido. Los otros, en cambio, estaban más conscientes del peligro de contagio y antes de morir supieron que tenían el ébola. Indicó también que el material fundamental para la toma de medidas de precaución lo tuvieron prácticamente con las ayudas que llegaron del exterior. Sobre la posibilidad de que se les abra un proceso de beatificación, el superior de la Orden ha señalado que los hemos puesto como ejemplo. Siempre los llamé samaritanos de la hospitalidad o profetas de la hospitalidad, porque más allá de la posibilidad de un proceso de beatificación, fueron para nosotros un testimonio muy fuerte.